Antes de empezar, quiero tomar unos minutos para hablar un poco sobre ese sistema modular. Ese es un momento de mucho orgullo, tanto para Bruce como para mí. Y la razón es que tomamos los últimos tres años diseñando estos gabinetes para ayudarles a ustedes. Nosotros aquí en UNLAC lo que nos gusta decir es que tenemos las botas en el suelo. Nos encanta ir a sus trabajos solo para mirar lo que están haciendo o para ayudarles. Aquí estamos para servicio de todos esos trabajos. Siempre hablamos con ustedes y preguntamos las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué se les hace difícil? ¿Cómo más puede ayudar a UNLAC? Y muchas veces, pues sí, sabemos que nosotros hacemos concreto, ¿verdad? Hacemos ladrillos y es algo que ayudamos con esos sistemas más grandes, más rápidos de instalación. Pero aquí nosotros también lo que quisimos hacer es ayudarles con uno de los problemas en la industria, que era antes y todavía es la mano de obra, ¿verdad? ¿Cuánto duran para hacer una cocina en un sitio? Y eso fue lo que nos comentó mucha gente que, pues si nos pueden hacer algo para ayudarnos a hacer unas cocinas más rápidas o más fácil o para que no se vayan a desgastar los trabajadores. Y pues tomamos esa información y junto con Bruce nos pusimos a pensar cómo podemos ayudarles. Y ya sabiendo que tenemos ese sistema de Yukara, pues aquí está el resultado. Son los gabinetes que miran aquí que apenas acabó de explicar Juan. Entonces, por eso tenemos orgullo nosotros cuando vamos a mirar un sitio y miramos que están usando este sistema y oímos que le está ayudando. Eso es algo que estamos muy felices con esos comentarios. Ya va a parar eso y vamos a seguir aquí con la primera cosa que va a ser nuestro base. Aquí lo que tienen en la pantalla es lo más común, ¿verdad? El estándar es haciendo formas de concreto así bajo de congelamiento y nuestra losa amarrada bien con nuestras barras de fiero. La razón que tenemos que tener esas losas de concreto es para soportar el peso. Aquí vamos a mirar un sistema que si estamos hablando de una parilla, una parilla sola, estamos hablando de un peso de 4 mil libras solo para el bloque. Ok, ahí lo que quiero mencionar es si tenemos ese sistema que antes de empezar el trabajo un grupo tiene que llevar 4 mil libras del frente de la yarda hacia atrás por carretera, pues se va a desgastar a los trabajadores antes que empiecen ese trabajo. Aquí esta unidad, como la miran aquí, esta parilla pesa 81 libras, ¿verdad? Mucho, 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 mucho menos que las 4 mil libras de una instalación tradicional. Aquí lo que nos puede, nos ayuda a hacer es cambiar un poco ese detalle de base. Todavía podemos usar ese sistema aquí, pero hay algo nuevo. Podemos usar grava abierta, ¿verdad? Tres cuartos limpia. Les recomendamos esa grava porque va a minimizar el movimiento que pasa hacia abajo. Entonces, otra vez, tres, cuatro limpia va a ser la recomendación. Y también aquí lo que miran es, tenemos nuestras unidades de base aquí también para distribuir ese peso. Ahora ya tenemos otra opción que nos va a ayudar a hacer ese trabajo un poco más rápido. La tercera opción también es aquí, esta es nueva. Aquí en el mercado de Chicago tenemos muchas instalaciones sobre techos, todo se va vertical. Y ya en años anteriores no podemos colocar nuestro producto en los techos por el peso. Ahora ya que quitamos, removemos mucho de ese peso, aquí como miran tenemos un detalle con pedestales y colocamos nuestro gabinete arriba de los pedestales y ya colocamos nuestras losas a cada lado y tenemos una instalación sobre un techo. Si tienen preguntas, por favor, con esas instalaciones, contacten a su gerente de ventas. Tenemos mucha información para ayudarles. Aquí siguiendo con la herramienta, lo mismo con este sistema. Ya casi todo lo que miran en la pantalla la tienen en su trailer. No es algo que van a tener que ir a comprar en la herramienta nueva para hacer esta instalación. Aquí el detalle que sí les quiero enseñar el componente es la puladora angular. Esa la van a usar aquí para hacer modificación, donde van a tener que cortar este aluminio para hacer un cambio del sistema. Pero todo lo demás, como miran en la pantalla, es algo que ya deben de tener en su trailer. Aquí tenemos los componentes que hacen una cocina de estilo L. Aquí el primero que miran es una parilla. Lo que comentó Juan, lo que queremos hacer es que fuera súper fácil este sistema para armar. Y aquí, usando este tornillo que miran aquí, es uno en cada esquina. Colocando uno en cada esquina, un total de ocho tornillos, ya logramos armar este sistema en 10, 15 minutos. Si se tardan más, por favor, no me llamen. Están haciendo algo malo. Pero aquí lo que les quiero comentar es que esta parilla está lista para aceptar una parilla hasta 42 pulgadas. Este primer hielo, como lo miran aquí, viene para cortar. Aquí simplemente vamos a hacer nuestra medida, dependiendo en la parilla, y marcar nuestro punto central. Y ya con nuestra puladora hacemos esos dos cortes. Uno aquí, el otro con la segunda marca. Ahora, con las varas de estabilización incluidas, que son estas, hay dos, vamos a colocar esas en esos cortes para dar nuestro soporte para nuestra parilla. Vamos a colocar nuestros tornillos de hacia abajo para arriba, en cada esquina, y ya quedamos bien listos para aceptar nuestra parilla. Aquí moviendo este componente aquí, que es nuestro esquinero. Aquí, como miran, sí estoy súper fuerte y fácilmente la puedo mover. Este también hace dos cosas. Me extiende mi área. Aquí tenemos una vara que si la quieren extender, puedo colocar uno en cada esquina, aquí como la tienen. O si quiero hacer mi vuelta de 90 grados, como miran aquí, este me hace lo mismo. Aquí van a mirar que tengo un área hueca aquí, y lo mismo aquí, del otro lado, para conectar. Esta vara aquí es mi área de conexión. Aquí me voy a juntar estas dos juntas para que me queden cercanas. Voy a tomar mi abrazadora y aquí abajo las voy a amarrar las dos juntas para que me queden bien amarradas. Y ya estoy listo para atornillar dos en cada esquina. El último componente que miran aquí es esta vara. Y la cosa que les quiero enseñar aquí es que este sistema, como mencionó Juan, si estamos usando solo este componente, solo, digamos que el cliente cree una vara, que es una mesa de fuego, aquí lo puedo armar todo y puedo empezar a colgar mis paneles sin cortes, cero, no va a haber cortes. Y eso es algo que otra vez les va a ayudar en su trabajo para acabar un poco más rápido y para que no se vayan a desgastar los grupos. Un consejo, les dije que iban a haber muchos, muchas preguntas alrededor de nuestros esquineros. Y la razón es porque la gente no sabe, hasta Bruce no sabe a cuál es uno derecho y uno izquierdo. En una paleta van a agarrar los dos. Hay esquineros derechos y izquierdos. Aquí fácilmente se puede cuelgar, mirarlo bien, así colgando, mirándolo. Y si mi esquina cerrada es a la mano derecha, es un esquinero derecho. Aquí me voy a cambiar a otro lado. Mismo proceso. Se lo cuelgo para que lo mire bien. Y mi esquina cerrada es izquierda. Aquí ya sé que esta esquina es una esquina de izquierda. Otro punto aquí es que en la paleta van a llegar también esta pieza que llamamos una pieza media. Y la razón que es importante esta pieza es que les va a evitar hacer cortes. Aquí como miran en la parilla que tengo aquí, en la vara que tengo aquí, aquí miran donde tengo mi esquina y sigo con mi media. Una esquina, sigo con la media. Esquina, sigo con la media. Ahora no tengo que hacer corte para cortar mi línea vertical, mi junta vertical. Ya viene inclusivo en el paquete. Entonces, por favor, es muy importante que siempre empezando el trabajo, estos se vayan a usar juntos, uno con el otro. Por eso está en el paquete. Ok, otra pregunta que siempre agarramos con el sistema. Sabiendo cuándo empezar con cuál esquina. Aquí son unos consejos fáciles para recordar. Si vamos a tener una sola unidad, digamos si tenemos una vara sola, que vamos a usar como una mesa de fuego o una vara, no va a estar conectada, va a ser una unidad sola. Lo que van a querer hacer es empezar con una esquina derecha. Y la razón es porque una esquiva viene con siete hileras de esquinas. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hileras. Le pensamos bien. Ok, ya para que no haya gasto, aquí siempre, si se puede, empiezan con una esquina derecha. En el paquete de esquineros vienen cuatro hileras de derechas y tres de izquierda. Entonces, aquí ya me completa un solo gabinete sin haber gasto y para que no nos vaya a faltar. Si empiezo con izquierda, pues llegando aquí arriba, me va a faltar una hilera de esquinas. Entonces, por favor, si se puede, empiecen con una esquina derecha. Ok, si vamos a empezar a conectar gabinetes. Aquí está el consejo. Si va a ser un número impar de gabinetes, vamos a usar derechos y izquierdos por cada línea como les enseñé. Entonces, aquí un número. Aquí tengo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aquí me va a seguir con mi segunda y última línea. Aquí le voy a colgar bien y acabo con mi esquina. Ahora ya sigo con izquierda y acabo con mi derecha. Uso todo mi material. Si va a ser un número par de gabinetes conectados, vamos a cambiar un poco. Todavía vamos a empezar con una esquina derecha en la misma línea, pero siguiendo a la otra esquina, voy a cambiar a izquierda, cambiando a derecha, izquierda en la misma línea. Eso es el consejo ahí, sabiendo dónde empezar con derechos y cuándo cambiar por hilera. Aquí lo que van a mirar es un video de esta instalación. Son dos trabajadores. Uno va a empezar aquí haciendo la modificación para mi parilla y mi puerta. Y el segundo va a empezar para hacer y colgar mis paneles, hacer unos cortes. Ahí miran están todos los cortes. Aquí lo que es importante saber es que en vez de hacer un grupo de tres o de cuatro o de cinco, es un grupo de dos. Este sistema fácilmente se puede hacer esta cocina con un grupo de dos. Y les duró una hora 34 minutos. Y eso no es diciendo que si van a vender ese sistema, les van a decir a sus trabajadores que se tienen que instalar en una hora y media. Eso no es lo que queremos decir aquí. Lo que les queremos enseñar es que lo van a hacer más rápido. Si es un grupo de tres, a lo mejor ya es un grupo de dos. Si es un grupo de dos y duran dos días, a lo mejor va a ser un día y medio. El tiempo se va a hacer menos con ese sistema y esa es la idea que queremos enseñar aquí. Aquí tenemos una cocina personalizada. Esta es aquí en Yurilac, la primera cocina que hicimos y es grande. Es de 14 por 16 pies. Y como no está aquí mi compañero, pero Bruce muchas veces no mide bien la primera vez y lo tuvimos que mover. Y aquí como miran, fácilmente lo pudimos hacer con dos personas. Aquí otra cosa. Ya empezamos a colgar nuestros paneles. Y otra vez, la razón que este sistema es rápido es porque lo que van a mirar aquí, aunque sea de 14 por 16, las dos esquinas de adentro son los únicos puntos de cortes. Aquí esta esquina en medio, cuando hago una vuelta, es mi punto de corte. De ese punto, de ahí alrededor hasta el otro lado de adentro, no hay corte. Hay cero cortes. Y eso ahí nos va a ayudar con esa instalación y el tiempo. Esta instalación, cortes adentro, en los dos lados adentro y en mis esquinas para mi acento ahí de tres pulgadas. Aquí otra cosa que cuando empezamos esas instalaciones, el consejo era medir, cortar nuestro aluminio y luego marcar y cortar nuestro panel. Ya en tiempo aprendimos que se puede hacer todo junto otra vez ahorrando tiempo. Aquí como miran, tengo ya mi marca lista para mi refrigerador hacia abajo, hasta el otro lado. Ahora ya la recomendación es con su serucho de mano y conectado con agua. Ahora se puede hacer que ahí como miran en la foto, en la pantalla, se puede hacer el mismo corte cortando el panel y el aluminio al mismo tiempo. Eso es fabuloso. Nos ahorra mucho tiempo. Y ya como miran aquí, empiezo el corte de un solo lado. Hago el corte de abajo y ya siguiendo aquí para empezar, agarro un ayudante para que me detenga bien aquí. Hago ese corte línea por línea y puedo remover línea por línea ahorrando mucho tiempo. Y es aquí lo que estamos enseñando, ese corte línea por línea, ya removiendo y cortando los dos juntos. Ahí tenemos nuestro corte ya listo para nuestro refrigerador. Y ahí colocamos el refrigerador, una puerta para nuestro tanque de gas y puertas para nuestra paría. Otra pregunta que siempre agarramos es sobre la abertura aquí de nuestra paría para las puertas. Ya miran que tienen un área lista para puertas que vendemos, pero muchas veces se tiene que hacer más alto o más ancho esa abertura para puertas que compran o que quiere su cliente. Eso sí es algo que se puede hacer. Y aquí tenemos un video para enseñarles cómo hacer ese proceso. Y luego lo último es lo más, la pregunta que agarramos más a toda esta temporada. Y eso es sobre nuestra puerta. Aquí lo que van a mirar es que tengo un área abierta para la puerta. Y muchas veces la puerta va a cambiar dependiendo en el tamaño que van a querer para su cliente. Aquí se puede hacer una modificación para aceptar puertas que están más altas y más anchas. El primer paso va a ser aquí cortar este área que tenemos aquí. El mismo proceso aquí voy a marcar en cada lado y aquí cortar y remover. Ahora me da 6 más pulgadas de altura. Aquí para hacerlo más ancho lo que van a notar es que aquí tengo un soporte vertical. Y ese aquí no lo voy a querer cortar por lo pronto para hacer cambios. Pero en este caso sí vamos a tener que hacer una modificación aquí para este mismo póster aquí que tengo aquí. Lo que les voy a comentar es que hay partes que van a poder usar que vienen incluidas en el kit. Lo primero que van a mirar es que si tengo una parilla como esta y tengo aquí un panel en cada lado, me van a sobrar 4 de estas unidades. Y se notan aquí ese mismo soporte que está aquí adentro. Ahora lo que pueden hacer es meter ese mismo soporte y que tengan cuidado que nos quede este lado así para afuera para tener un punto para conectar mi puerta. Aquí ya puedo tener un punto en cada lado, aquí abajo y aquí arriba para hacer mi conexión con mi puerta. Entonces de este estilo lo voy a colocar aquí adentro. ¿Verdad? Hago mi marca dependiendo del tamaño de las puertas, de qué ancho me voy a quedar. Y ahora sí con los tornillos que vienen incluidos aquí voy a empezar a atornillar y hacer esa unión aquí con este soporte. Ahora ya cuando hago eso en este lado y sigo el mismo proceso en el otro lado, ya puedo venir y puedo empezar a hacer mi primer corte aquí y el segundo aquí, aquí y el último aquí. Y ahora sí ya nos va a quedar un área más ancha para aceptar puertas que quedan más altas y más anchas de lo que está aquí y que viene incluido estándar. Gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, por favor, llámenle a sus Territory Managers. Ok, gracias Agustín. Ok, aquí vamos a seguir y otra gran ventaja con este sistema es que pueden regresar allá a trabajos que ya instalaron, trabajos existentes donde pueden vender y instalar este sistema y lo pueden hacer rápido y fácil. Aquí lo que miran es tenemos un trabajo ya existente, marcamos nuestra área, cortamos el ladrillo, arreglamos nuestra base y ya colocamos nuestro gabinete. Aquí tenemos, dejamos espacio para un acento aquí abajo de Cortstone, pero como miren aquí, lo mismo aquí, desde abajo para arriba no hay corte. Ese es un punto clave, no va a haber corte. Ahí les va a ayudar esa instalación. El único corte que hay en esa instalación es en cada esquina, el 45 de las 3 pulgadas. Ya el trabajo está listo para nuestra losa de granito. Ese trabajo también es uno que ya tiene 3 años. El contratista regresó después de 3 años y vendió 2 barras en esa instalación. La que miren ahí, le duró 48 minutos para instalar él y su trabajador. Este trabajo ya tiene 5 años. Y como pueden mirar aquí, es con crento estampado. Aquí el contratista añidó otra losa y colocó un esquinero, una parilla y otro esquinero para hacer una cocina larga. Pero otra vez, como miren, yo salí de ese trabajo, saqué esta foto a las 9 de la mañana y el contratista me mandó esta foto como la una. El primero trabajo que manejaron ese producto y pues sí, pienso que les gustó mucho. Otra ventaja con ese sistema, como comentó Juan, se pueden usar en conjunto. Aquí tenemos una barra usando el backer block y nuestro pilastrón otra vez con nuestro large backers y otra vez dando la misma miranda con un sistema que es un poco diferente. Aquí ya está el trabajo y ya esperando nuestro techo para nuestra pórgala. Y acabando, aquí tenemos un trabajo de Kansas City. Aquí el problema era que este poste era casi 16 pulgadas. Está grande. Aquí tenemos un gabinete de esquinero que tenía mucho, mucho espacio adentro. Lo colocamos bien, nos quedamos todos bienvenidos. Y ya miran que otra vez aquí ya está listo para las losas de granito. Entonces, es algo que pueden ayudar con problemas en sus sitios y es algo que pueden llevar para solucionar esos problemas. Gracias. 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 Gracias.